Un mío francés que se llama Emmanuel Levinas. Lo mío está constituido por muchos autores, pero no por uno, sino por muchos. Y se fue construyendo a través del tiempo, 50 años. Y entonces tengo distintas influencias, pero no me informo ningún maestro importante, o mejor, único, porque como latinoamericano y en el sur de América Latina, por los años 50 en que yo estudié, ninguno de mis profesores había salido de América Latina. No, ninguno había ido ni a Estados Unidos ni a Europa, porque fue la guerra y las posguerras. Eran provincianos. Entonces estudié lo que pude y cuando me recibí a mis 23 años, gané una beca y tomé un barco, no un avión, y crucé por primera vez el Atlántico, que lo crucé cuatro veces en barco. Y entonces fui a donde primero pude, que era en España. Y la verdad en España no aprendí mucho, era la época frágil. Cuando digo eso, los españoles se me enojan, pero no aprendí nada. En mi facultad de filosofía provinciana, allá en el sur de América Latina, tenía un profesor que no exigía el griego, el latino, el alemán, el francés, que leíamos a los fenomenólogos. Era un buen nivel. Cuando llegué a España, bueno, encontré un Zubiri, sobre todo un Arrangul, García Morente, pero no eran muy notables. Después me fui al Medio Oriente dos años, como obrero, clavando clavos. Ya les dije, obrero carpintero en Nazaret. Y ahí entré en Hebreo, y me destetele el pensamiento griego. Y volví a Europa. Ya tenía 25 años. Y ahí sí, en Francia, me metí a estudiar a los fenomenólogos, a los postis, había muerto, Sartre estaba vivo. Y me metí a trabajar mucho con Paul Rieger, en la Sorbona. Yo vivía al lado de la Sorbona, a 200 metros de la gran universidad medieval. Y ahí sí empecé a estudiar. Pero tampoco. Paul Rieger muy rápido lo dejé en el camino. Él no conocía América Latina. Era eurocéntrico sin saberlo. Era un gran maestro, pero no me servía demasiado. Por eso que tuvimos que inventar. Y al mismo tiempo, cuando volví a América Latina, después de pasar por Alemania, 10 años en el antiguo continente, entonces se ha trabajado la construcción de una filosofía latinoamericana. A propósito de que todo eso... Ya me olvidé. La exterioridad. La exterioridad. La exterioridad. Ah, verdad. Muy bien. Estando ya en América Latina, un colega que había estudiado en Alemania, gracias, Gabriel. Nos hizo llegar un libro de un fenomenólogo francés, pero judío. Emmanuel Levinas. Levy. Él significa sacerdote en judío. Y algunos dirán... El otro día un autor ahí, el Universal, se escribió un artículo. Dice, qué extraño, trabajó un libro que se llama El Humanismo Semita para explicar el origen de América Latina. Y claro, si Cortés llegó con una espada, cortando cabezas, y con la otra mano con una cruz, y esa cruz es cristiana, y ese cristianismo viene de Israel y del judaísmo, así que hay que estudiar el judaísmo en serio. para entender el cristianismo invertido. Porque Cortés es el cristianismo invertido. En vez, como los pobres del imperio romano de ayudar a los pobres y oponerse al imperio, desde el siglo IV, los cristianos se hicieron imperiales y empezaron a perseguir a los esclavos y justificar la esclavitud y también los siervos en la Edad Media y luego van a justificar y luego van a justificar el capitalismo. Eso es la cristianidad. Entonces, yo no tengo nada que ver con la cristianidad, pero tengo que ver con los mesiánicos de hace 20 siglos que los crucificaban. ¿Y qué era la crucifixión? La silla eléctrica por una revuelta política. Había una política y van a ver ustedes. Entonces, bueno, en fin, historias. Les digo esto porque es la primera vez que hay una cátedra como esta extraordinaria dado por un filósofo bastante arrinconado y arrinconado por el pensamiento eurocéntrico y analítico que cree que la filosofía es filosofía del lenguaje. Claro que es lenguaje. Yo estoy hablando todo el tiempo. Pero el contenido que yo hablo no es lenguaje, son la realidad política, el sufrimiento de un pueblo. Pero ellos creen que el contenido es lenguaje y se quedan en el lenguaje. Y yo digo, el lenguaje es como el cuchillo con el que se corta la carne. Hay que tenerlo bien afiladito. Es decir, tiene que ser un lenguaje preciso, correcto, lógico, muy bien. Pero ellos se pasan afilando el cuchillo y se cobran el cuchillo y nunca cortan. Porque no se ve cómo cortan ni la política, ni la economía, ni la estética, ni ningún tema. Se quedan con el lenguaje y entonces fetichizan el lenguaje y de pronto se aburren y no se van a aburrir si no son filósofos. Yo soy triste. Sigamos con el tema de hoy. No se olvide el relojero o la relojera de Orizal. La razón hegemónica entonces es la para la la única praxis propiamente política y estoy de acuerdo. Es aquella que recoge el proyecto de la mayoría de un pueblo que se organiza a su vez en movimiento que puede expresar una negatividad que surge del dolor. Si surgió el movimiento feminista es porque en Inglaterra no le permitían votar y porque como vemos la mujer es asesinada porque parece que es fácil y es depreciada y es explotada y no tiene salario porque trabaja en la casa. Es del sufrimiento de la mujer que surge el feminismo. Es del sufrimiento del obrero que surge la crítica marxista. Miren lo que dice Marx. Hay que ser muy animales para dar espalda al sufrimiento de la humanidad. Yo por ello he dado mi familia mi vida para escribir el libro el capital. El capital no es solo ni principalmente el fruto de ciencia económica. Es ante todo una actitud ética ante el sufrimiento al obrero. Y entonces más lo que se propone en realidad no es qué es el capital sino por qué son pobres los que crean el capital que es otra cosa. Y cuando llega al final el último capítulo del primer tomo dice ya muestra que la acumulación del club es el origen de la pobreza de los pobres. Eso significa que está bien carvejas pero eso no es suficiente porque la pobreza va a continuar en la estructura del capital pero eso lo iremos logrando poco a poco en el futuro. No quedamos logrando de inmediato. Sepamos lo que es a corto plazo lo que es a mediano plazo y lo que es a largo plazo. Y lo que es a largo plazo no se puede hacer en el corto pero el corto plazo no es falso porque no haga lo que se debe intentar a largo plazo. ¿Se tiene? Entonces muchas de mis posiciones pueden ser criticadas por la extrema izquierda del populismo y la derecha de marxista ¿cómo puede ser? Ah por eso ya entenderán ustedes de a poco el rock histórico del poder le voy a leer el texto de Gramsci si la clase dirigente ha perdido el consenso es lo que pasó en México ya la gente no creía más en el grupo dominante no es ya dirigente es únicamente dominante la diferencia entre dirigir y dominante si yo dirijo y la gente está de acuerdo bueno seguimos Estados Unidos ha tenido mucho consenso y el partido republicano y el partido demócrata ha sido una élite dirigente en el tomo 3 de mi política que he entregado a Trotan para que se publique espero antes del fin de este curso o el próximo año hago una historia de Estados Unidos primero miren que cosa 50 páginas una historia de Estados Unidos y digo ya he hecho una historia mundial pero no he trabajado en Estados Unidos ahora si porque yo hablo de una política de liberación ante quienes ante Estados Unidos me voy a liberar y entonces hago una historia de Estados Unidos usted no se imagina la persecución brutal hasta el asesinato saco Iván Setti de toda la izquierda norteamericana en el comienzo del siglo XX hasta 1930 liquidó su izquierda asesinándola mentiéndola a presa y eliminándola y en Estados Unidos no hay izquierda o hay no hay autores críticos hay un Chomsky es judío y al decir es judío y yo no soy judío es porque el judío es discriminado y como es discriminado entonces es crítico y por eso de mi nada también es judío y me gusta y yo no soy judío pero soy crítico entonces aprendo de él y en cambio de la derecha no usted puede aprender a tomar el fachín Estados Unidos liquidó su izquierda pero podríamos decir que en los 40 y 50 después de la gran crisis y del triunfo de la guerra tenía la élite un consenso del pueblo entonces eran dirigentes pero cuando un gobierno pierde el consenso del pueblo como el nuestro desde Carlos Salinas y desde antes ya pero desde ahí no es realmente entonces la gente ya no está de acuerdo pierde el consenso está en el disenso dice Gramsci vuelvo a repetir si la clase dirigente ha perdido el consenso no es más dirigente es únicamente dominante detecta la pura fuerza coercitiva fuerza coercitiva dice el italiano lo que indica que las grandes masas se han ido alejando de la ideología tradicional no creyendo en lo que antes creían eso va a ser el primer recurso del año pasado ya ya se causaron más y dijeron aportamos algo nuevo cuidado puede fracasar que no fracase es de poli doctor faltan 10 minutos fuerte 10 minutos faltan ¿cómo? faltan 10 minutos ah gracias pero muy bien ya se está barajando eso es lo que pasa bien esto es la minitud humana por ahí va a salir sangre no va a salir sangre porque tengo una enfermedad sanguínea pero parece que estaba también cronometrado en al fin de la clase el segundo tema voy a seguir es las instituciones la praxis no es praxis individual es praxis comunitaria siempre aunque se intente en el liberalismo hablar de ciudadanos individuales porque todo lo que hacemos lo hacemos desde instituciones claro la descripción de Descartes es yo pienso no dice nosotros pensamos que es lo que acontece y sobre todo nosotros hablamos y por eso Hobbes también pensó en un yo en la política que lucha uno contra otro uno contra otro y como uno mata al otro entonces para no matar aparece la sociedad política y hay que hacerlo con contra ahí ya ha dicho muchas cosas Hobbes primero porque es malo matar al otro dice nos matamos uno al otro para evitarlo hacemos un contra quiere decir que matar al otro es un problema es malo y porque es malo porque la vida es el principio universal de la política se dan cuenta que Hobbes sin sabernos afirmó el principio de la vida como fundamento del mal cuando un ser humano mata a otro y piensa que esos seres humanos no tenían instituciones ninguna ningún contrato estaban limpios y se empezaron a pelear y para no matarse surgió la institución miren hasta los primates superiores tienen instituciones el pacho dominando un león jamás el pacho lucha contra otro animal lucha solo contra otro león para dominar a un grupo de hembras y tener cachorros cuando se vuelve viejo llegan los leones jóvenes y los jóvenes lo primero que hacen es matar los cachorros del antiguo león las hembras entran en celo y el nuevo león tiene sus crías tenemos ahí una proto institución entre los leones todos los animales superiores tienen unas proto instituciones que seguían no tendrían el homo sapiens las mismas instituciones por supuesto tuvieron el patrimonio sea plurigráfico o pluriántrico tuvieron siempre instituciones quiere decir que la situación de que un ser humano no la tuviera no existe nunca se dio es un aspecto de Hobbes y la vida es lo que está detrás de las instituciones si Hobbes no tiene razón tampoco tiene Adam Smith cree que un ser humano produce una mesa y el otro un zapato porque si y luego lo intercambia y entonces hace el contrato de compra la institución hace sobre individuos abstractos eso es el liberalismo en política y el capitalismo en economía dos propuestas absurdas Hobbes es absurdo piensa que hay un ser humano abstracto sin institución siempre la hubo y hasta en los que dieron origen a la especie humana y entonces por eso los actos de la praxis siempre son comunitarios aunque la nieguen la competencia es un acto comunitario donde uno llega justamente su colaboración comunitaria con el otro y no es comprensible sino desde la comunidad entonces las instituciones son originarias para el individuo y el individuo es co-originario para las instituciones pero si sigo a la próxima sobre la necesidad de las instituciones pero su ambigüedad porque son las instituciones los que organizan la dominación pero también las que organizan la liberación entonces hay que tener una filosofía muy clara de las instituciones no anarquistas pero no conservadoras no son sagradas las instituciones pero deben existir las instituciones no son las instituciones